Está muerto Bueno, le he vuelto a grabar Episodio 3 Has pausado Se ve que le iba a dar la F9 sin querer Entonces estaba dejando de grabar Es que hemos Hemos soltado aquí un montón de armas Si, me llevo una arma morada Estoy bastante contento con eso Si, la arma morada que te he encontrado yo La hostia Vale ¿Estáis? Si Dame solo un segundo que compruebe una cosa Cortita Por favor que alguien mate a ese buen hombre Ok, podemos seguir No, izquierda, izquierda Por aquí Y yo he aparecido aquí en medio, yo no sé dónde estoy Ya, ya, no, o sea Es que hemos ido hacia atrás, Josema y yo Pero menos mal, porque ahí estaba el sitio ese Salía una, tío, cuando te has ido Si, 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 salía otra Salía una, que flipas Yo continuo con la galding, eh, yo tengo la fe de que la utilizaré Es que Yo he tenido que ir corriendo A pasear al perro En teoría estaba buscando una iglesia Hay que llegar a ese cobertizo, eh No, en el cobertizo, en el cobertizo no hay nada No está ahora el bot Holly Que es, Josema Saldrá, o sea, saldrá Se verá a través de las paredes No, porque estoy en el cobertizo y aquí no hay ni Dios Se ve, cuando salga el personaje de recitar lo veréis O sea, se ve a través de las paredes Vale, vale Claro, es que ahí estaba Corella Por aquí, por aquí, Brick O sea, estoy yendo en la dirección que toca ¡Otra galding! ¡Que hay otra galding! Sí, pero esto hay que apoyarla, ¿no? Sí, sí, y a la que la pones no la puedes quitar, eh Exacto, por eso yo la estoy cargando Porque no la estoy poniendo Pues ya voy yo delante Claro, parece delante que llevamos dos galdings O sea, la puedes soltar para... Ah, mira, cementerio Ah, hemos llegado ya Cuidado, cuidado, cuidado Puedes usar el cuchillo, pero Corella Con la V usas el cuchillo Ah, bien Bueno, puñetazo Yo es que tengo mejora de cuchillo Sí, esa mejora es importantísima Esa mejora con una carta que hace que al matar a un enemigo con cuchillo te cures dos de vida Eso es obligatorio para... Para sobrevivir Que buena, ¿no? Sí, sí Y de hecho... ¿Ves? ¡Mod Holly! ¡Mod Holly! Sale desde lo lejos ¿Dónde? Y están desde el principio, creo Vale, vale, vale ¿Dónde va a ser la horda? O sea, aquí Vale, pues colocamos las dos galdings Sí Pero a lo mejor alguna entra por detrás, ¿no? Eh, eh No Abrir Abrir significa desencadenar la horda, ¿eh? Vale, colocamos las galdings Sí, sí Vea Pero ¿por dónde ha entrado la horda? No, 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 no Que eso es... Que eso es zona segura Eso es zona segura Sí, pero venga ¿Por qué no desatáis al...? ¡Desatad al bot! Porque... Ah, vale No, es verdad El bot estaba fuera ¿Por coño? El bot estaba aquí fuera, es verdad Gracias Pues la madre Entonces la colocamos Yo he colocado una ya Vea, yo he colocado la otra Pero el, el... Que vienen de atrás Hostia No delante Es verdad Aún queda una, aún queda una No la abras, no la abras No, abierto, abierto ¿Qué? Apártate, Brick Pues yo he perdido mi galding ¡Ay no! Que la has colocado Detrás, 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 detrás Vale, hay que meterla dentro de la iglesia No, no, ya no se puede meter en ningún sitio Tanto rato llevando la galding Loot off, loot off a otro Y me las colocáis aquí Es que la madre que os parió Vale, la cosa Esto es fácil Si uno protege Si uno pone madera Si los demás protegemos Básicamente ¿Quién pone madera? Muerto, muerto, muerto Pongo madera, pongo madera Vale, ahora Cubridme, cubridme Pero esperate, que están tan fuera de sitio ¿Uno pone madera y los demás le protegemos? Si, y así se hace rápido ¿Quién las está poniendo? Si no, se lian Hay que proteger a José Mayer Y que no pare No te moleste ni en disparar No sé que sea estrictamente necesario ¿La puerta la pueden abrir ellos? Creo que sí Le veo para poner... Eh, cuidado de arriba La sensación de disparo Ya lo vi en la beta Pero es muy buena Si, es súper gustoso de disparar Es... Lo que... Es muy importante Porque literalmente todo el juego va de eso Pero es muy bueno ¿Me estáis dando a mí? No No Pastillitas para dentro Eh... Mejora de cosas... Mira, reflex... Ya está... Es peor Ganar a dos... Uy, qué fácil, ¿no? Sí, después de haber estado esperando tres horas Madre mía Mira, mira Qué triste Dos reanimaciones O sea que... No he hecho nada mejor Once especiales eliminados La mayoría... Mientras esperaba que os conectarais Estaban viniendo todo el rato de los brazos y los gordos Podéis darle, eh Sí, yo le he dado Esta vez no soy yo, Ángel Será Corei De repente Corei Me voy a pasar al perro que se ha cagado Me voy a pasar a mi familia que el perro... Que el perro dice que... Vene, 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 vene Bueno, estamos a punto de pasar el acto 1 en fácil Pero yo creo que es bien Porque es que si no, tío En fácil ya nos están acostándose Dale como... Dale como jugamos nosotros Pero esto es como cuando jugamos al Leford, o sea El Leford no lo pasamos en nosotros Es normal Por eso Y la Wacha y Marta ¿Recuerdas la vez que jugaron la Wacha y Marta? En fácil La Wacha... La Wacha sudó sangre Y Marta literalmente la primera vez que había un zombi Chilló Que digo Marta, por favor Que van a creer que te estoy haciendo algo Vaya, vaya, vaya Corei Que luego... Que luego la Wacha se enfadó La Wacha se enfadó Y dijo... Ya no puedo más Juega tú Luego la Marta dijo... Ángel, juega tú, juega tú Y Ángel y yo en un momento... Es que es la misión de los coches Es la misión de la gasolina Y yo estoy curtido en esa mierda Corei... Por favor, no tardéis mucho en las cartas No, lo estoy eligiendo rapidito Tienes que hacerte un mazo ahora cuando paremos Me... Me voy a curar, voy a usar botiquín Es que como... La cosa es que como he vuelto a entrar a mitad me ha hecho Zerla entero todo ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? Vale, ahora esto es un refugio Vamos a ver Es que no tengo dinero ninguno Ole... Gracias, Josema Bien hecho ¿Qué ha hecho? A vosotros también va Eso nos lo compra a todos Bien hecho, Josema Uuuu... M16... Literalmente esos objetos están hechos para que todo el mundo diga bien hecho Cojamos todo lo que podamos Culata táctica La mía es mejor Ya no me queda pasta, chicos Podéis esperar sentados y creéis que voy a caer a la primera de cambio Me encanta este francotirador, eh Así lo digo Vale 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 ¿Le doy qué? Pues sí Tenemos que ir, nos nos guste o no ¡Hostia! ¿Qué es esto? Tienes la cara como el culo de un mandril y hueles igual de mal Joder, señora, por favor Genial Esta semana ya no voy a la lavandería Ángela, se llama una horda Eh... no Sí Lo he hecho, lo he hecho Uh, me ha pillado un Satisfyer Un Satisfyer Fuera, ya está fuera ¡Uf! ¡Hola, hola, 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 hola! Esto no es un gordo, ¿no? Ah, vale, sí, sí Es que son como distintos, hay varios modelos de gordo No, o sea, no, o sea, no es que cambie, es que cambie el punto de... Vamos a abrirlo, a ver... El punto débil, que a veces está en la garganta, otras en la cabeza, otras en el medio Cuidado si se acercan Una buena escopeta ahí, eh Eh... ¡Venga, hombre! Venga, Levi, ¿qué has llamado a la horda otra vez? Otra vez, culpa mía Sí, lo dice aquí No lo pone, no Sí, sí, has abierto una habitación con alarma, tío Te voy a abrir a encanar a ti ¡Pero bueno! ¡Ay, eso no es un zombi! ¡Madre mía, mía, al suelo, por favor! ¡Cartas! Pues había gracia que tenía esas cartas, a mí, que ha abierto esa puerta ¿Qué puerta? ¿Esa? ¡Uf! ¡Revisaré el coche! Eh... Necesito algo para curarme, pero vamos, eh ¿Qué? ¡Esplosivo! ¡Mi amigo explosivo! ¿A qué les llamamos gordos? ¡Aquita que agitas! ¡Aquita el pompetas! ¡Aquita el pompetas! ¡Munición, munición! Claro, tú Brig, las pompetas no... Sí, sí, pompetas se llaman aquí ¡Que me la agarran tira! ¡Ja, ja, ja! ¡Jolita, hombre! ¡Pero bueno! Las bombetas también son de allí, ¿no? Creo Hay... Sí, sí, sí Que... Que, tío, que al final los valencianos son medio catalanes, pero... Tenemos que... Tenemos que saber esas cosas ¿Habéis oído lo que ha dicho? ¡Ja, ja, ja! Tío, ha habido un pájaro ahí, eh? ¡Hala! ¡Anda! ¡Ay, qué levi! ¡Qué levi! ¡Qué levi! Es que literalmente les ha disparado ¡Ya, ya, ja! ¡Puto Josema! ¡Puto Josema! ¡Puto Josema! ¡Que le disparen los pájaros! ¡Para que se sentara bien! ¡Para que se sentara bien! ¡Uy! ¡Que me chupa el cuello! Oír a Josema llamarme Levi Es como ir a... Es como ir a... Es como si mi novia me llamase el villato Sería tan raro y tan violento ¿Yo no te llamo a Levi? Sí, me llamas Levi a veces Cuando estamos en lo del rol Sí, pero... Pero... Para que la gente... Yo no sé Es por no llamarte pedazo de trofa de mierda No sé si ya Oye, ¿le podéis pegar? ¡Ah! No puedo Eh, ¿por qué no puedo saltar? ¿Por qué no puedo...? Josema está ya en tunte, tío Mierda, yo estaba aquí peleándome por subirme al c... Vaya teda Ay, ¿cuándo recuperamos la vida entera? Nunca Bueno, sí, te puedes... Sí, lo tengo... Comprándola Te quemaste la pared ¡Eh! ¡Que se me ha apagado el mouse! Vale, ya ha vuelto Se lo voy a caminar hacia delante Pues ya sabes ¡Uy! ¡Hala! Me ha pegado un tiro, eh ¡Va, que llegó! ¡Puajajaja! Le ha caído a la buena, eh Hemos soltado toda la artillería que teníamos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey! ¡Que viene por mí! ¡Por favor! Tengo una granada, tengo una granada ¡Cuidado! Pegarle en las bolas Te vas a quedar sin vidas, eh, joder ¡Déjame la cuenta! ¡Déjame la cuenta! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ahora, ahora juradme, cabrones! ¡No hay tiempo para fiestas! ¡Estar con mis hermanos en pijama, comiendo cereales! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un brazo, hay un brazo! ¡Va para allá! ¡No! ¡Está en mí! ¡Está en mí! ¡Está en mí! ¡Está en mí! ¡Hay un amigo en mí! ¡Muerto, muerto al brazo! ¡Hay un amigo en mí! ¡Uy! Perdón ¡A veces tenéis tanta sangre que parecéis zombis! ¡Sí, sí! ¡Está hecho para eso, eh! ¡Joder! ¡Te confundas! ¡Si hay un amigo en mí! ¡Hay que destruir un nido! ¿Creéis que este juego le comerá la tostada a Left 4 Dead? En plan, y a partir de cuando alguien diga ¿Vamos a echar un Left 4 Dead? Dirá, vamos a echar un… ¿Un qué, eh? ¿Un qué, un qué? ¿Cómo se llama? Un Back 4 Blood. Es que no tiene mapas de la comunidad ¡Hombre! Todavía Dale tiempo, a ver Dijeron que no iban a permitir mapas de la comunidad Entonces meterán ellos mapas ¡Ah! ¡Uh! Que Left 4 Dead está abierto directamente a la Workshop O sea, te pone herramientas para que se creen mapas Aquí lo impiden ¡Claro! A ver Yo veo… Lo veo una tontería Y más siendo que saben que es el Left 4 Dead O sea, el Left 4 Dead es lo que es por los mapas ¡Ah! Mira, las mierdas esas O sea, que la campaña está chula, pero la campaña te la pasan una vez ¿Tú no has jugado a la de Valencia? Yo he jugado a la de Valencia, la de Barcelona, están súper chulas Las campañas de Minecraft, que eran Jesucristo Yo es que no sé instalar ya los mods de… Los mods de Minecraft, ya no sé meterlos O sea, me acuerdo que en su momento metí uno Pero ya no me acuerdo con mi mano Por eso tampoco he podido jugar el abismo de Helm Me quedan… Este es de Steam, es bastante fácil Me quedan dos balas Josema, usa tu arma secundaria, por favor Ya, ya, del arma secundaria Pero como es que hay sin balas, es que de verdad ¡Cúbreme, cúbreme! Yo me quedo sin balas, pero uso la arma secundaria, más o menos Bueno, ¿dónde estás, Josema? Estoy curado Toma, que tengo munición para todos Hasta luego, chicos Tengo un bebé encima Adiós, chicos Oh, estoy bien ¿Josema ha muerto? Espera, espera, que tengo desfibrida mierda Desfibrila, desfibrila Ah, no, era munición Pero bueno… Ojalá fuese como en el… ¡Ay, pero por favor! Venga, tío, que eso duele ¿Estáis escuchando lo que yo? Sí, sí Es un explosivo ¿Pero cómo reventamos el nido? Encuentra todos los nidos y estoy a sus puntos débiles Arriba, arriba, arriba Siguiendo la… Siguiendo la… ¡Uuuh! ¡Esto me loqueta! Esto me loqueta Mira, es una munición Sí, me pizará por el culo, campeón ¿Ya está? Vale, vienen los bits Ahora que ellos se abrirán Están abiertos, supongo ¡Uy, no! ¡Lo he visto! Lo he visto tarde Mierda, 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 mierda Estoy rodeado, estoy rodeado Estoy rodeadísimo No, estoy rodeado, estoy bien ¡El brazo! ¡El brazo hay que bajárselo ya! Ya está fuera Tengo que curarme esto A ver ¿Dónde se sale? ¡Otro! ¡Oy! Es que se aparta y se la lleva el Konei Lo has visto, ¿verdad? Sí, sí Ha estado bastante guapo Me he quitado El ángel ha hecho ¡Nope! Y de repente Konei… Oh yeah, oh yeah Me gusta que… Me gusta que no haya pasado desapercibido Aquí hay una gran pelea, eh No tenemos ya casi recursos ¿Necesitáis munición o algo? Eh… Espera, espera Korei Te curo Mejor gastarlo… Mejor gastarlo en ti ahora ¿De dónde has sacado esos…? Me has saqueado, cabrón Espera Korei, espera Korei Que conforme se abra… Pasar… Ya, ya O sea… Yo también lo haría, tranquilo Que muchas veces… Hacemos mucho… ¡Vaya adelante! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí, ayuda No, no, perdona No, no, perdona Ángel, de plas tienes dos Ángel, de plas tienes dos Es que… Es que… Literalmente… Se ha abierto la grúa y me ha… Ángel, que llegas al punto seguro ¡Corre! ¡Detrás, ángel! Oh, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Ángel, vuelve ¡No! No vuelvo yo a ningún lado A mí no me encuentres mierdas Ángel, nooo, ayudo Pensaba que llegué a perder Pero veo que no llegas, no ¡Ay! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Ayuto! ¡Ayúdame! Es que literalmente ha sido ir a pasar por el puente y… ¡Pah! ¡Tenarañas! Guau, guau El chaval que me había matado el coche ¡Ayúdame! ¡Yo tengo… ¡Oh! ¡Oportunidades aguanta! ¡Muchos que deseres! ¡O sea, reperdimos el inventario! ¡Todo! 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 ¡Las mejoras! Podemos empezar en la misión anterior pero vamos a ir de stock No, no Empezamos en la misma misión Empezamos en esta Queremos sudar sangre, Corey Tú no juegas con nosotros a Borderlands ¡Hostia! ¡Qué mal, eh! ¿Cuántas horas fueron? Cinco horas Cinco horas Cinco horas Cinco horas Es que yo no he visto a nadie jugar a Borderlands así, solo a vosotros Es que no sé cómo lo pudimos hacer tan mal Yo no lo entendía Cinco Creo que salió el Borderlands 2 gratuito porque iba a salir el 3 en nada No, no, yo el Borderlands 2 lo tenía comprado Pero por un euro y medio, ¿sabes? Ah, pues por eso nos lo compramos, porque nos avisaste tú, creo Puede ser Cada vez que es eso, no hicimos ni una sola misión secundaria porque dije, uff, un poco aburrido este juego, ¿no? Entonces fuimos siempre a la principal Y qué pasa cuando sois cuatro personas de nivel 30 contra un bicho de nivel 50 Pues que tiene como 200 veces más vida de la que tendría que tener Y literalmente era llegar hasta él, dispararle, nos mataba, resucitar, llegar hasta él, dispararle, gastar toda la munición del proceso Y no le quitábamos nada ¿Vosotros? Y me vais a dar las gracias ¿Unas perks de qué? Pues que me han puesto unas perks de equipo Vale Campaña A ver No me deja continuar serie, crear serie Sí En recluta, acto 1 Y ahora elegir punto de encuentro, de inicio Crear serie Bueno, ya está en ello Tío ¡Hijo de puta! Te has esperado que me cebar con el otro para rematar Que guay, ahora mientras carga no paro de escuchar Se me ha buggeado la pistola Ahí, ahí, vale O sea, el Bar for Blood es de los creadores del E4D, ¿verdad? Sí, claro Hay gente del equipo, no es como tal, pero el equipo de... Uy, a ver Tú querías a esa, ¿no? Sí Espera, espera ¿Por qué tenéis a esos? Yo no puedo Me la cambio Yo voy a seguir con mamá, venga Aunque no me gusta su arma principal Yo soy Johnny Walker Pídate, pídate otra Tú eres Johnny Walker No, yo soy mamá Pídate otra, pídate otra Que soy mamá Yo soy Jim Jale Jim De The Office Después de haber salido de la oficina Veo pocas mujeres Voy a llevar a Doc Pero paso a ir de healer O sea que... Hombre, si eres Doc, eres healer Lo siento mucho, eh Te ha tocado, te ha tocado Soy coreana, probablemente ¿Y eso qué más da? No Cartas iniciales Y me dan... ¿Qué pasa? Que por ser coreana es cura más rápido, ¿no? No, joder Me voy a matar, tío Selecciona tus cartas Olo, 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 olo Más cosas tú Las inminaciones que realices Cuando tú salves y sigas críticas Te permiten recuperar un punto de salud Eso está bien ¿Las cartas iniciales son las que te tocan a ti directamente? O sea, ¿te las quedas? Creo que son de las tuyas Sí, son de las mías Pero esas son como que las tienes ya, ya, ¿no? Sí, algo así No sé, las cartas más absurdas No me gusta nada Como, va, es como Coge lo que sea y que da igual A ver A ver A ver Ay, Dios ¿Por qué? ¿Qué bracitos más cortos tiene la chica esta? Tengo las pistolas al lado de la cara Me voy a recargar rápido ¿Pero por qué podéis coger a esos personajes y yo no? ¡Ay! ¡Qué guay! Mira que tengo un bisturí como arma Yo no sé lo que tengo Hostia, yo tengo un... Me cago en Dios Mira, nos dan... Nos dan armas de centillas Para empezar Mi cuchillo se llama el cucho A ver Nos dan armas de centillas Voy a coger las hopets un rato ¿Qué? Nada, nada, nada Qué mierda Lo que debe ser Yo voy full carabina Vale Hala Para coger la misión Ok Mola porque hemos... Hemos dedicado mitad de nuestra vida a convertir esto en un refugio para irnos dos minutos después de él Sí, tía Le hemos puesto las puras paredes que flipas Venga, no vamos Y ahora que aquí se puede sobrevivir al siguiente punto Venga, Josema, pero por favor... Poquito a poquito, eh Chico, o sea, vamos a ir juntos, Josema, vamos a intentar ir juntos No dejamos ovejas heridas, ya hemos visto que eso no funciona No, no Es que el juego está muy pensado en equipo porque con que te pegue un stun a alguien, si nadie te ayuda está muerto Por eso es imposible jugar, aunque sea sin bots Por eso decían que el modo de un jugador estaba imposible, ¿no? Cuidado, cuidado la puerta de la alarma, eh, ahora Cuidado la puerta de la alarma Y con bots aún, porque, bueno, hacen algo No, pero decían que lo iban a arreglar Que lo iban a arreglar porque era imposible Vale, ahora llevo la SCAR No, ya no soy el de sus copetas ¡Hostia! Ha sido hecho Pa' colmazas Cuidado, cuidado, que tiro granada afuera ¡Oh, no, no! ¡Me están disparando aquí! Vale ¿Hay un tanque? No, ya no Cuidado con esto ¡Coño! No, 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 que saltará la alarma ¡Josema! ¿Qué? Que no abras el coche Pero... Salta la alarma Salta la alarma Está en rojo, ¿no lo ves? Ya, ya, pero yo que monedas Bueno, te espera... Vale, perfecto ¡Josema! Tira pa'lante, coño Aquí hemos venido ganando No corres, que hay que bajarse esta horda ahora ¿Qué viene? Se pone... Se pone a abrir cajas el hijo de puta Aquí tenéis alambre de espino, eh ¡Uy! ¡Hostia! A la mierda ¿Cómo? ¿Por qué ha explotado? He sido yo Creo que le estaban tirando... Mientras atacaba justo ante una bomba He sido yo, he sido yo Vale, hay un disparador ¡Ya no! ¡Josema! Porque siempre... Es que encima siempre te matas ¡Cabrón! Eres la oveja de hoy Eres la oveja negra Mi cuchillo es un bisturí Pero... ¿Quieres bajar de ahí? Mi cuchillo creo que recarga vida ¡Ay! ¡Qué poca munición tengo! Ahora entiendo Una carta Pues entonces no te mueras Es que he perdido todas las cartitas que tenía de mejora Todas a la mierda Cartas buenas de mis más municiones Claro, es que siempre cogía esa Por eso no he perdido ningún problema de munición Ahora veo que es un problema Va a ser un poquito de pistola, venga ¿Por qué? ¿Por qué Brick tiene...? No, porque Josema tiene como un círculo verde en mitad del cuerpo Joderos, Josema Lo estoy curando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los pájaros Lo mismo de antes Lo mismo de antes No los he visto Si, ¿veis que hay un zombi acosando a un amigo? Porque muchas veces los que tiene atrás no los ves Claro Te cago en dios Josema, no puedes morirte cada 10 segundos, cabrón Primo, vamos a ver si me rodean ¿Qué hago? Pues... no ir al primero Intenta que te cubran las espaldas al día Es que no te quedan vidas Es que luego... Estás todo... ¡Ay, cuidado! Perfecto Sin salida Mi abrazo es durísimo Tengo que jurarme esto Tengo que jurarme esto Pero aquí hay cosas creo, ¿no? Como un toro En la casa hay cosas Eso, lutea, lutea y desata todas las alarmas Todas Todas Pero pobrecito, déjale Si no lo hubiese hecho él, lo hubiese hecho yo Eso es verdad Hay que odiar a Josema Eso es cierto A ver, que los pájaros se asustan muy raro A lo mejor disparas a los lados y no se asustan Y a 20 metros te mueves y haces el pájaro ¡Uy! No me lo puedo creer, se ha hecho TP No, no, estaba en la pared No, no, no Se ha hecho TP porque entre mi bala y... O sea, entre mi fusil y él Ha habido una bala y él la ha pasado Se ha hecho TP Creo que son imparables casi Sí, son imparables Se ha hecho TP Hay un tío gordo por aquí detrás Había un gordo por aquí ¡Oh! El gordo, el gordo está en el parking O sea, se estaba curando a Josema y le estaba pisando en el pecho No, cabrón, me agita el botiquín Pero es que mira como estoy de vida, tío Tengo que curarme A ver ¿Por ese entra? Ah, por aquí Vale, voy a acuchillarlos a... Voy a acuchillarlos No los matéis, no los matéis Cuando sean sueltos no los matéis porque recupero vida Todo recuperamos vida Bueno, los que tengan la habilidad Claro, me tengo la habilidad, por eso lo digo No sé si el resto también ¡Se está debilitando! Uy, 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 que mal suena, que mal suena ¡Ah, detrás, detrás, detrás! ¡Hijo de puta! ¡Lo veo! Por todas, literalmente por todas partes ¡Buah! Aquí podemos hacer un poco de termópila, eh ¡Uy, no! Contra ese no ¡Ah! Voy a morir No veo a los enemigos de ahí ¿Estáis muertos? No No Todavía no ¡No, no, 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 no! ¡Uy! No se ve nada, tío ¿No hay luces? Y no pone la linterna en el pavo, eh ¿No está aquí esto? No He dejado ahí un francoteado, si alguien lo quiere ¡Hijo de puta! ¡Ahora! Cuidado que hay una puerta que hace pli ¡Eso tiene mala pinta! ¿Qué hace qué? ¡Uy! ¡Nos vamos, vamos! ¡Uy! ¡Josema encontró la salida! Vale, nos defendemos aquí fuera ¡Salid de la casa! ¡Salid de la casa! ¡Salid de la casa! ¡Vamos, vamos! ¡Seguita los zombies que vienen todos a por nosotros! Pero es que por nosotros también vienen ¡Limpito, limpito, limpito! ¡Una mierda limpito! ¡Los cojones limpito! ¡Está limpito, está limpito! ¡Los cojones! ¡Está limpito, está limpito! Pero antes de cruzar, tened cuidado Porque antes... Te doy la vuelta Te doy la vuelta Te doy la vuelta Estoy a 1 de vida, eh A 1 de vida Espera, 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 espera Brick, eh... Ojalá Brick, toma, Brick, toma, 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 toma Brick, 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 Brick Aguántate ahí He pasado unas píldoras ¿Dónde? En tu invent... Ah mira, ya está, tiene fija temporal Ah, vale Le doy, eh Vale O sea, pero es un... es correr O sea, no hay otra Hay que correr ¡Oh! Hay que esperar Hay que aguantar un poquito El problema es que a mí me han reventado Hay que hacer un poco el tonto el último O sea, no hay otra cosa ¡Hasta luego! El tonto el último Vale, yo soy el último El tonto Brick, te estoy colgando gasas No sé dónde lo he sacado Pero para ti Vale, de guay, de guay Venga, chicas Habes disparar mucho mejor Disparo yo pa' la... Correr, pero intentar cubrir un poquito, gente Si te pegan, no puedes correr No está bien, está todo bien, eh Vamos a lograrlo, está ahí la casa ¡Goche, goche! Adiós, chicos Hemos perdido, bochito Hemos perdido Hemos perdido Sigue pa'lante, Ángel Sigue pa'lante No, no hace falta que me lo diga No, no hace falta que me lo diga No, no hace falta que me lo diga Pégale un tiro en la rodilla, Correy Tres, tres Tres de vida Tres de vida Cierrales la puerta Cierrales la puerta Cierrales la puerta Me han matado Me han matado Estoy en la puerta Estoy en la puerta Ángel, muévete Estoy en la puerta Ayudadme Va, va, Correy Va, Correy No, no Ayudadme, ayudadme Josema era la gacela herida Gracias, güey Tantas Tienes malas Tienes malas Me lo piro Pero aquí tenemos que hacer RIN ¿Y ahora qué? Hay que seguir Cuidado que hay huesitos de esos, eh Es un botequín ¿Dónde, dónde, dónde hay botequín? Es una carta, no un botequín ¡No, detrás! ¡Atrás! ¡Idiota! No me disparo Cuidado ¡Bot Jim! ¡Bot Jim! ¡Arriba, no! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo de aquí, cabrones! Ya está libre ¡Gracias! ¡Uh, monedas! Pero te cambias el personaje ¡Justo! ¡Me lo he cambiado! Pero eso digo, o sea, Jim no era el que llevabas antes, ¿no? Sí, sí, sí ¡Ah, vale! El Jim de la oficina, de The Office Al final dice que no, pero le ha gustado un montón The Office, eh Sí, sí, sí Lo sé que me ha gustado un montón El que no me ha gustado ha sido Michael Scott Pero si Michael Scott es literalmente The Office No Sí The Office The Office no existe sin Scott ¡Llg! Mira, José, me ha... ¡Me cago con Dios! Me lío en abajo cos allí Pensaba que habíamos acabado, chicos, porque esto no se acaba Yo también Estamos en las últimas, ¿eh? Un error puede ser la muerte ¡Pero bueno, que hay que hay un bicho! ¡Aguantad, aguantad! ¡Aguantad! ¡Buena, buena, buena, buena! No tenis venda, no tenis nada para eso. Supongo que hay que seguir por el río, ¿no? No, no sé. Aquí, 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 chicos. Derecha, derecha. Aquí hay un árbol. Un zombi hay que hacer parkour. ¿Me seguís? Sí, sí, esto de la neblina me mata. Es que no es lo que te está matando. Tengo algo que a veces mato y me curo. Eh, para colocar las gasas. ¿Por qué tengo gasas gratis? ¿Qué? Por ser healer. Tengo gasas gratis para todo el mundo. Ah, pues a lo mejor. ¿Pero os cura algo cuando yo les doy eso? ¡Uh! ¡Explosivo! Tengo gasas gratis a los demás, fíjate. ¿Cómo? ¿Siempre? No sé, de vez en cuando. Ahora no. Algo va mal. No sé qué tengo que hacer para que me hagas dentro. Desde luego tengo ganas. El final de esta misión es complicado, eh. Justo lo que quería. ¿Qué es eso? Una ametralladora. Venga, por dentro. Cabrón. Lo siento. Lo siento. Cógete la mía si quieres. No, no. Prefiero la copeta. Eh, cubrirme. Tomad. De hecho. Mira, ves. Colocar las gasas a minero. A ver, que minero. A mí, a mí, a mí. El minero se está muriendo. El minero está bien. Ah, pero es que... Pero es que solo tengo una. Ay, no. Si tenéis de escopeta, me viene de puta madre. Me muero. Acabo de soltar sin querer toda la misión, pero bueno. Me muero. Yo te ayudo. Detenemos, detenemos. Vale. Pero, ¿dónde hay que seguir? ¿Dónde hay que ir o qué? Por aquí. Por aquí. Cuidado que hay... Core y sabe, Core y sabe. Aquí se lía. Sé que esta parte es complicada. Se ha perdido la prevención con el servidor del chat. Con eso, conectar. Mientras no se pierda. Con el juego me asusta esto. Chat, da igual. Eso nos ha salido, creo que a todos. Cuidado. Ay, 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 ay. ¡Josema! No, no. Yo lo he disparado. Madre mía. Vaya cabecera. ¿Quién ha tirado la gasolina hacia delante? Yo. La has tirado hacia donde estábamos disparando, cabrón. O sea, literalmente me ha flotado en la cara. Y gasolina, 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 bomba. Y Gasolina, gasolina. Gasolina, bomba porque... O sea, se me ha mal hecho. O sea, se me ha mal hecho. O sea, se me ha mal hecho. Yo me he avisado. Yo he dicho, cuidao. 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 Se ha conseguido. Esos como, Cosima eso es como llamar a la puerta y entrar. Al momento. Madre mía, tú. No disparéis atrás que estoy yo. Puedo curar Vale, no me quedan ventas de esas No disparéis atrás, que me estoy curando, cabrón Que nadie está disparando atrás Pero que no dejan de venir Hay que tirar para adelante Pero hombre, no Bueno, se acabó Uf, muero Muero, he muerto Estáis solos Estáis solos ¿Josema? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Josema! Joder, somos unos desgraciados, eh Es que este nivel es imposible, tío Creo que aquí hay que avanzar No, no, yo quiero Dejad de venir, hay que pasar corriendo Y hacer un muro de fuego Bueno, bueno, bueno ¿Hay que repetir la mierda esta de la grúa? Sí La grúa es Es que lo de la grúa Ya nos deja Pero hay que Que hemos visto niveles que eran súper cortos En plan, lo de la grúa Es que sí, al final Dame un momento Voy al servicio, ¿vale? Jajajajaja Selecciono tu escala Vamos a ver Listo Vale, tenemos las cartas todavía Sí, sí Claro, pero yo no tengo ninguna Y armas no Además tenemos mierda Hasta que entre, José ¿No? Busca y lleva el recipiente Para muestras hasta el final del nivel Para obtener 500 monedas Ay, no ¿Y ahora no nos dan armas? Mejores Aquí había armas Conforme entre José Ah, vale Claro, es que José No se ha podido esperar a ir al baño Antes de Después de entrar Ha tenido que ir antes Siempre, siempre, siempre No es casualidad Su manía en el rol De Tengo caca Ay, no sabe No sabe que puede ir Ataques cargados con el bisturi ¡Hostia! Ah, eso es que tienes la Eso es que tienes la La perk La carta Aquí dentro no hay daño, ¿no? No No, no Pero si gasto de balas Aquí te venden Si, bueno Si viniese Josema Para que la pudiésemos comprar Mira, ven Ven a Josema Y dale así en la nuca Qué fuerte es el gym Ay, cabrón Es que me estoy Inflando hostias Es que te has ido Es que te has ido al baño Antes de darle a la A siguiente Para que no pudiéramos Ah, claro Porque si no me quito Y las cosas buenas Que te vamos a quitar Ah, las armas estas Tengo un cadáver Mierda, ya me la he quitado ¿Ves? Yo quiero mi carabina Yo quiero mi carabina M14 Con este cargador ¡HOLO! Venden un fusil de francotirador Que Jesús, ¿eh? Sí, lo tengo La barra de esa Me lo he pillado Vale, mil, tío Bueno, entonces no lo pillo yo La escopeta esta No Uh, mejora Oh, yeah Bien hecho, Josema Uf, madre mía Esto ¿Vamos a compartir granadas? ¿Eh? Vendas Bueno Yo estoy listo ¡Abierta! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Alguien necesita vendas? No, ahora mismo no Pero pronto No, no sé El problema es que están ahí A ver Si compras Venga ¿Eh? ¿Quién ha sido ahora? El del alarma El Brickmaster Bueno, ya que estamos He sido ya Ya que estamos Coge los dos Pero Es que ha habido Sordas, cabrón Que va a haber Sordas ¡Explosivo! Me lo comí ¡Me cago en la puta madre! Mira, ahora puedo poner gasas Pues no sé por qué ¿Quién necesita una curación rápida? ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Hay un alarma? Yo todo el rato oigo El inicio de un alarma Es una gasa gratis ¿De vez en cuando tengo una gasa gratis? ¡Olé! Se escucha un... ¡Viene! ¡Joder! ¡Estoy quemando el día! ¡Bailando! ¿Para qué coño va esto? Yo me he lanzado para entrar aquí Estoy gilipollas Aquí tenéis... Esto ¡Probaré el coche! No, por favor A ver Que alguno de estos coches Era el que tenía la alarma Pero pueden cambiar Es un aleatorio Igual que los pácaros Eso es aleatorio ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué escucho? La muerte ¿Dónde? Que era el... Era el... Ah, pero es que estaba detrás de la fumoneta Y no lo veía Ha huido ¿Dónde estás? Nos tiene miedo ¿Qué ha desaparecido, chicos? Vamos, guarda explotado Hay que entrar en la mina Y sellar los túneles Sí, sí, sí Igual que el primero Tienen barriles al lado Y los explotas Y si no, les tiras una bomba Hay que tirarles Usar explosivos para sellarlos Lo que pasa es que tenemos que llegar hasta allí ¡Cuidado, pájaros! ¡Pájaros! No les dispareis No les dispareis Mientras veáis pájaros cerca Vamos a pasar No hace falta no correr O sea, no hace falta ir agachado Pero no disparéis cerca No, no matéis No, que no, que no Cosema No dispararle a los pájaros Dispararle a... No, pero... Que los sueltos Me dan vida Que no inquietes Me curo No te vamos a... Cosema Búscate tu comida, Cosema Pero es que voy hacia ella Porque yo solo puedo Si la apuñalo Y tú en la cara de detrás No me lo puedo creer Es que se hace TP Además es el mismo 3 veces Me ha hecho ya lo mismo El mismo, eh No aprendo Ven aquí, ven aquí Hostia, me encanta esta... ¡No! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Falta el... Pues sema, ¿qué haces allí? Pues curarme, eh Pero curate en grupo Puedes caminar mientras... ¡Pero es que no puedo curarme en grupo! Que me los quitáis Ah, contra los zombies ¿Y ahora te enteras, cabrón? Vale, vale Pero ya verás que... Que eres cuando te encuentres... ¡Pero si lo he matado! Ahora tenemos que ir a buscarte Toma por el culo Cosema, por favor Únete a mí No vayas solo Voy a participar en el equipo Deja de curarte Estábamos juntos Por favor, Cosema Mira, un bote lejía Por si quieres Bebértela Aquí, aquí Escuchilla De que por esta ventana No dejan de entrar Yo estoy... Estoy despejando el sótano, eh Vale ¡Uy! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Hola, Corei! ¡Pégale, que va! ¡Josema! ¡Josema! ¡Uy, Josema! Que duele Estás jugando a cosas mías Espera, ¿quién quiere gasas? ¡Yo! Y tú, tú, tú Tú quieres gasas Ya, pero yo no me la puedo poner a mí mismo ¡Aquí hay cuatro curas gratuitas! Vale, vale Aquí hay una cura para cada uno ¡Viene orden, eh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Buah! Es que no sabéis lo que os estoy salvando De que no subo para arriba, eh O sea Aquí solo ha entrado un bicho cuatro zombis Los demás esta briga Ah, ya no tengo yo Ya tengo las gasas No sé cómo las he tenido Pero ya no las tengo Vale, otra vez ¡Venga, chicos! Un punto de no retorno Me ha dado un susto el brick De repente aparece un pavo O sea, rentado con un machete en la mano Y digo ¡Tío! Vale, escuchad Tengo una bomba de estas que hace ¡Pi, pi, pi! De estas que... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Tengo una bomba de estas que hacen pitido, ¿vale? La puedo echar Cuando lleguemos a mitad de camino, ¿vale? Sí, cuando nos veamos a gober Por ahí en medio ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Venga! Buena suerte, chicos Recordad O sea, en plan Disparad De vez en cuando Giraos a pegar hostias, ¿eh? Sí, porque si no El que se queda atrás Le apena y le ralentizan O sea, no se puede caminar Aquí intentad armas rápidas ¡Joder! ¿Cómo vamos? Tenéis un montón rodeándoos Venga, chicos ¡Para adelante, para adelante! Vale Tiro la bomba, ¿eh? Atrás ¿Había otra? Buena esa Buena, buena Sigo buena ¡Explosivo! 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 A tomar por culo El explosivo Mira, aquí hay una curación Gente ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ángel! ¡Uy! Cuenta aquí Que te vas a... Que estás malito Ahí Cuando te preocupas por mí ¡Y en la defensa! Está dentro Las cartas Todas las sacas Que podáis pillar Curaos todos Porque aquí no vamos a volver ¿Dónde? 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 ¿Dónde estábamos nosotros? Aquí hay un hacha de mano ¡Eplica! 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 Sí, pero teniendo el cuchillo Por cierto Con la Q marcas lo que quieras marcar No sé si lo sabes ¡Ah! Con la Q Vale Sí Y así queda marcado Le dábamos con la C ¡Medicamentos! ¿Dónde hay medicamentos? Otra bomba de tubo Otros analgésicos Que tengo ya dos Aquí hay un cóctel molotov ¡Cóctel molotov! Ahora que ya he aprendido Que puedo hacer eso No voy a dejar de hacerlo ¿El qué? Lo de marcar ¿Cómo lo marcas tú? Con la Q ¡Ah! Y yo embulsándola hace todo el rato ¡Para aquí! ¡Para, espera, espera! ¡Hola, hola, hola! ¡Me ha saltado un! ¡Disparate aquí! ¡Ayude, ayude! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que me baja la vida muy rápido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uoder, como me baja la vida, tío! Es que me han tirado acio Me han pegado tres zombies Y me han stoneado ¡Uuuh! ¡Gordo, gordo! Ahí está ¡Guau, guau! Tengo un arma que los mata de un tiro ¿Eh? ¡Detrás tuyo, Josema! ¿Pero si lo he matado yo? ¿No? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Hemos dado a la vez en el punto? ¡Que no! ¡Si, los chiquicos! ¡Todo es la vida! Menos tú Ya ¿Por qué son mierdas? Hasta la vez me he ocupado Apuñalando a los cabrones ¿Para curarte tú? ¡Eso egoísta! Oye, ese fósil de asalto Estaba guapo, ¿no? ¿O qué? Es el normalillo Bueno Me cago en Corellens ¡Madre, tira pa'lante, desgraciado! ¿Por aquí? Con Buda te pego un tiro en la rodilla Y te dejo tirado Como cruzar un seto Parece que el general tenía razón Fújate tu comida, Josema ¡Si es que lo hago, pero me lo quitas! ¡Se da por zombies en el puto juego! O sea, eres la única persona que no tiene zombies en todo juego Literalmente ¿Eh? Vas a por las que yo voy delante Me gusta tocarte la polla un rato Ojalá, tocamela bien Sois Unos chillones Somos unos chillones Bueno, seguimos pa'lante, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy, uy! ¡Para, espera, espera! Este es el túnel, ¿eh? Este es el túnel Espera, espera, sí, sí Vais muy pegados, ¿eh? Vais muy pegados Está bien, está bien No, no, no Muro de fuego, muro de fuego No hay que quedarse quieto Hay que ir pa'lante, pa'lante ¡Para'lante, pa'lante! Por aquí Estamos Hay que acajador, estás hecho Si alguien se pierde, no voy a esperar Deberíamos ir por aquí Vamos, socorreros Aquí, aquí, aquí Hay que ir pa'arriba, hay que ir pa'arriba Es que no se puede ir ¡Para arriba, para arriba, atrás, atrás, atrás! Ahí hay que tirar una bomba Ahí está Vale 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 Arriba ¿Y cómo tiras las bombas? Eh, si tienes bombas encima No llevo ¿Y si no tienes? Si no tienes, pues otro que tire ¿Cómo que tiras los otros también vale? Yo llevo bombas ¿Pero dónde es? Por aquí, ¿no? Mira, mira, aquí hay otra boca Allí hay uno Pero en ese no hace falta En ese hay un barril explosivo dentro Ah, vale Vale Tenía un barril dentro Ojo Tiene algo rojo Tiene peña de fondo Recargando Es que no sé ni lo que estáis haciendo Hay una especie de entradas a las minas que hay que cerrar Vale Explosivo Explosivo Son como esta de aquí Que las hemos cerrado nosotros con bombas Te cago en la puta Cubro, veníte, cubro Esto es lo que hay que cerrar Ah Vale, ya lo veo Eso tiene un barril rojo dentro Voy a estar a ver Verás Por eso antes no les van a entrar Claro Claro Debo curarme, ¿eh? Debería curarme Con suerte Cúrate, cúrate si puedes No sé cómo Eh, eh, explosivo Me muero, me muero, me muero Te dejaron atrapado en el at Antes algo Voy, voy, voy Perfecto Cúbreme, cúbreme, cúbreme No entra a nadie A mi lado, a mi lado, a mi lado Vienen siete Si aún no hemos terminado No cante victoria, personaje Bien hecho Este no está Vale Es peligroso ir solos por ahí Las luces Ay, madre meua Estamos ya poca vida, ¿eh? Eh, tiene mala pinta Entra el repopio Cuidado No Esco dan esos bichos, tío No, 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 no Voy Vaya, vaya gorda Eh, casas Hay un refugio aquí, ¿eh? ¿Dónde? Eh, ya, pon entra el refugio Tiene que estar aquí Está aquí, está aquí, está aquí Vale, estamos Llegamos, llegamos Entrad Rick ¿Dónde, dónde? Ahí No puedo correr Eh, no me... Pero no me cerré, hijo de... No, 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 yo no he sido esta vez, ¿eh? Esta vez le he cerrado yo ¿Veis? Madre mía, madre mía ¿Me sabes que le he cerrado? Y le digo Buah, me... Buf Madre mía Mira, mira, mira mi daño infligido 21.000 Me lo he pasado con un machete, ¿eh? Toda la partida Me acabo de cargar mi cargador ¿El móvil? Sí ¿Verdad he pasado? 324 OLE Monedas, 2245 Bien Está bien, está bien Está bien No me dan ni mierda, ¿eh? De monedas Falta alguien por darle Yo, yo, yo Están cargándome Back for Blood Pero es que este Este es literalmente un juego Que huele a Game Pass O sea, renta tanto el No comprarlo Porque cuando quieres lo juegas Yo sé Tipo Mientras no se vaya de Game Pass Que tiene pinta de no Vale, cartitas nuevas Vale, cartitas nuevas Vale, cartitas nuevas Vale A mí sin hacer stream A mí Muy bien Va perfecto Streameando y grabando Tú también tienes una 3070 Desgraciado Si a ti no te va bien También es verdad No te voy a decir que no Una 3070 No, no, el viaje ha sido muy Ha sido muy tranquilo El viaje Y se ha hecho 8 horas en limusino Casi ni me he enterado Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Y lo demasiamos En un coche con Josema Dando por culo Pero bueno Vale, voy a soltarla a Franco ¿Alguien la quiere? Josema, te quiero Venga, va Vas a me darlo Venga, va Esta es la tocha Esta es la tocha, ¿no? La de boom Y otra cosa Sí Es la tocha Vale Vale Buah, hasta arriba estoy Yo también he comprado mejoras Para llevar botiquines Tenéis ahí para curaros, eh Me he quedado sin dinero Un silenciador Vale Yo he pillado ganzúas, eh Yo también Yo tengo ganzúas Yo no tengo ganzúas Hola, tengo un accesorio roto ¿Cómo lo arreglo? Eh, ¿cómo se sabe eso? Ah, el tabulador Está en rojo Cámbialo No, pero no hay No hay miras Te recomiendo que te pilles lo de Oh, ya no puedes pillarte los botiquines de arriba Bueno, me falta uno, eh Me falta hueco para Vámonos Bueno Ya no te he dejado mucho tiempo Porque ha abierto la puerta No me da cuenta Cuando ha dicho Me falta uno He hecho ya Venga, va ¡Ay, ay! Ya, Brick Este, este ¿Josema? Va muy bien, eh Ya, pero Pero la mira es pésima, eh La mira es una mierda Aquí caminas un poquito hacia adelante Y te caes Es un sitio de no retorno Es una reflex Vale Pero la mía mola Hay que cargar Josema A ti si se te daba bien Tienes que ser tú el que cargue el cañón Nosotros te protegemos Tú no pares de cargar y disparar No lo estáis haciendo muy bien, eh Qué cañón Sí, sí Este cañón Vosotros protegemos a Josema Que cargue y dispare Que alguien me cure, por favor No te has curado en la tienda, cabrón No, es que se ha caído Es que se ha caído Y me he caído Ah Pues te ha reventado Hay que seguir Hay que seguir Josema, eh No Joder Joder Voy a intentar curarme Jano Ya estoy curado Vale Quizás el cartucho Vamos a protegerte, eh Tú hay que sacar cartuchos de dentro Y disparar Te tenemos, Jerma Te tenemos Tú tanquéate los golpes Eres un campeón Aguanta Me está tratando como un tonto Vamos campeón Otro cartucho ¿No hay más cartucho eso? Sí, sí Hay más Hay más Hay más Hay que no puedes correr Con la mierda esta Toma Te dejo uno ahí Tienes uno ahí al lado Mierda Es un campeón Hostia Que hay dos brazos Hay tres brazos Me has equivao, tío Me matan No, no Tú, el campeón El campeón No, ayúdame 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 Lo estoy levantando Tengo que curarme esto Me cago en... Aquí había cositas, eh Hay cosas buenas, eh Hay una escopeta gorda Necesito una mira Necesito una mira ¿Tenéis una mira? No O sea, tengo una reflex aquí Vienen, eh Vienen la gorda Nosotros no paráis Te tenemos, te tenemos Te tenemos Oh, ya está Nos ha tepeado Perfecto Pero hemos ganado Fin de la partida Todo éxitos ¿Ya está? Pero este, claro Este capítulo Pero vamos a ver Compárame 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 el episodio anterior Con este Literalmente O sea, esto ha sido 10 segundos De hecho, yo diría Que toda la parte de las minas Tendría que haber sido parte de este ¿No? No sé Sí, sí Sí, tendría más sentido Sí, sí Aquí te mata Y te da un poco igual Pero en la otra parte Había que repetir un... Sí, sí Pues nada Ya está Bueno, acto uno Bien Ganamos Bien hecho, bien hecho Puntual partida Tres estrellas No, tres, no Es corta, es corta Ah Sí, porque hemos salido Del acto uno Estamos al acto dos A ver Suministros Yo a las siete Me tengo que marchar Queda una hora Uff Ay, por favor De verdad Es que yo no entiendo Hay un... Hay una partida De rol Donde hay una chica Que está todo el rato Poniendo excusas Y es madre mía ¿Cuál? No, no lo voy a decir Por si acaso Claro, porque si no saldrá Yo me guardo Me guardo la espalda Pero... Creo que sé cuál es Me guardo las espaldas Pero es como Tío, por favor Es posible Que yo sepa Sí, sí, sí Yo lanzo la queja Y no digo más Pero es como Madre mía Sí, porque ya nos ha hecho varios A ver Barajas A ver Que tengo Uh, chaqueta Resistencia al daño Sí, sí, sí Sí, sí Sí, soy Sí, soy No diga eso Que me da mucha vergüenza ¿Por qué? No diga Sí, soy Vista de lince Y a ver Resistente Esta, esta me gusta Joder Que mis armas iniciales Son una gasurilla Fuera Esta A ver Envestida No la quiero Hombre A nada Te he dejado A ver Pontería Sí Capacidad de munición Del equipo Así Esto también Esto también Está ahí Warreando Vale 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 De coño Que me muero No, no Eso no vale Tendría haber aprovechado Estaba recargando Se quedan pronto Sí Vale Bien Pues A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lástima que aquí no te lo puedas curar Vete allí Vete allí Ahí Allá Pero déjame coger el francotirador primero Vale, vale ¿Dónde me voy? Señáame A ver Allá al final Yo pillo el otro francotirador ¿Puedo llegar tan lejos? Vale Bueno Bueno Voy empezando la misión ¿No? Sí, sí Pero yo no tengo mira Tú tendrás mira seguro Crear serie en recluta De acto 2 Yo no te mato Pilla al franco Y te vas a callar Espera que pille una mira ¿No hay miras aquí? No Que va Apenas Aquí Eso no es irte al final ¿No? Estoy al final ¡Oh! Lo divertido que es este lobby Está súper bien Es que me dirás Brick Es que me dirás Ya, ya Es justo lo estaba leyendo Es que me dirás Es un poco Esta excusa No me sirve En fin En fin En fin O sea, cualquier otra Sí Inventatela Voy a jugar con mamá Esta excusa Necesito jugar con mamá Lo que molaría es que tú hubiese tenido Un nivel de progreso de personaje Eso le falta Que por jugar mucho con un personaje Pues le saques stats Submovidas Para que te recompense jugar Para que digas Voy a pasarme el juego una vez más Con un personaje en particular Sí, claro Por ejemplo Si mamá tiene una vida extra Pues que si lo subes mucho Resucite más rápido Alguna cosa interesante Los putas aspectos Al final Es como las razas en umbral Corei Es una cosa Más skin Que otra cosa Por cierto Corei ¿Cuándo te va a hacer tu personaje Comprar? Yo que quería Para jugar Alguna cosita Yo me lo he hecho hoy Sí Porque estábamos esperando A que viniera A que se instala El juego Parece de las tofas ¿El qué? ¿Al exterior? La ambientación Tiene así un tono Por mezclar Porque mezclar plantas El color ocre Exacto Encontraste con lo destruido Está bonito No Pero que no te hemos dicho nada De que está bien Ah, vale, vale Si no Esto es el que es tu Para que te hagamos Un masivo Claro Yo Te estamos dando la razón En plan Sí, es verdad Sí que es un poco De las tofas Está bastante bonito Sí Muy bien Visto No sé qué Se pone la defensiva El pobrecito ¿Quién ha abierto la puerta? Bore Yo No permití Si es que mira dónde estás No, me he equivocado Me he equivocado Ah, vosotros os han reiniciado las armas ¿No? Ya tenéis las armas de nuevo Sí Totalmente No se pueden jugar Los actos seguidos ¿No? No A ver Que alguien coja unas benditas Que he dejado aquí ¿Dónde estáis? Yo tengo un botiquín Pero bueno, tío No, pero es que como hemos empezado Sin monedas ni nada Ah, vale Que abrí la puerta Que guapo Se abre rollo ¿De qué me suena este mapa? Sí, es el mismo Pero en otro momento del día Ahí con otro rollo ¿Cuál? Que este mapa Este sitio ya hemos estado ¿Cuándo? Dos veces hemos estado ya Sí, sí Esta es la tercera vez Que estamos en esta ciudad O sea, literalmente No puede haber tanto zombi Porque no había tanta gente En esta ciudad Han venido turistas Hay armas, Corey ¿Dónde? Allí Oh, vaya Casualmente ahora La gasolina Justo al lado del barril rojo No hay nada Ah, esto está Es que vaya tela Sí, mira No había armas Solo un barril Era una cocosidad de José No, si ya lo sé Lleva mareas Oh, ya no tengo No, ya no tengo la mejora del cuchillito Cuchilla, cuchilla, cuchilla Guay, yo siempre me sale O sea, me sale como de base El día que no me salga ¿Cuántas veces has jugado? ¿Cuántas veces has jugado? Eh, no No mucho Pero me sale como de base ¿Aquí no se puede? En la beta sí Que joder un ratillo Qué mal Ah, te haces daño pegando Con los puños No, es que te habrán pegado Lo que pasa es que sin puños Es más para empujar Que para otra cosa O sea, con puños Mamá, mira dónde apuntas Mamá, mira dónde apuntas A ver, el nidito Nidito de amor Eh Vaya, vaya Hemos activado La arma del coche A la vez que activaba yo La arma del nido O sea ¿A la que la he activado yo? No, el nido lo he hecho yo Pero si se Acumulan las hordas Estamos jodidos ¿Qué pasa? Hostia ¿Ganzuga tiene alguien? Tiene ganzugas No Yo no tenía un puto duro Esta partida Ítems No disparéis, no disparéis Hemos roto la última Sí ¿Venís? Eh ¿Vinís? Voy Espérate que voy a ir caminando normal Que no puedo gastar stamina Cuidado con las armas No No ¿Me le pega un tiro? Gente, aquí hay un armario Nos podemos curar Bueno Seguimos con vida Bueno, yo estoy bien Sí, pero no vamos a volver aquí Así que Uh, mejor mira Vale Voy, voy, voy Es que tiene cuatro cargas gratis Oh, que sea un golpe ¿Qué hora es? Estoy escuchando un Bum Bum Yo ahora un Tiene Tiene De 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 Vaya, vaya, vaya Vaya ¿Te parezco un ciervo? No se muere el cabrón, eh, por favor Tiene mucha vía lo de los brazos Hay que darle en el puto brazo Ya, ya, pero lo mueren un montón El problema es que para pegar tan fuerte Tiene muchísimo rango Por favor, para rango aquel Mira lo de detrás del árbol Es que me dirás No sé si se llega a morir Oh, está ahí, Gai De hecho está ahí, lo tienes ahí delante Un fusil de francotirador Una belga Vida ¿Dónde está? ¿Dónde? Vida No sé Ah, pero preguntas Pensaba que afirmabas No Yo tengo unas pastillitas para aquí Aquí hay cosas, aquí hay cosas El dolor más doloroso El dolor más inundado A ver Joder, pero ¿cómo han llegado ahí? Oh, un brazo Pillarse las pelotas Con la taza de un piano No me pese por el culo un misil americano No, la botella del butano Ya veis Culturas distintas por ahí Pero ¿cómo ha llegado ahí arriba, Josema? Por una escalera Dice Nuzi No sé, no sé ¿Cómo ha llegado? Josema con un arma es como una mula con un yo-yo Nadie sabe de dónde la ha sacado Y que me aspen si sabe usarla No, pero en serio ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿De los Simpsons? De los Simpsons Del monorail Un pueblo con dinero es como una mula con un yo-yo Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado F Bueno, lo protegemos desde arriba Pero ¿por dónde habéis? Ah Espera, que viene aquí Que viene papá Uh, me ha pillado, me ha pillado Es Satisfyer Es Satisfyer Voy a tener que curarme esto Oye Perdón, perdón Es que estaba disparando y me ha escurtado Estás pegando en tiros Digo, ¿qué es eso? Son unos de panas Este es el mejor arma, tío Porque es el francotirador rápido Chicos Lo veo Pero no va a salir Si, ha entrado por una ventana chiquitita Ha entrado por una ventana como esa Estaba yo en el baño y ha entrado por ahí haciendo Estamos en un colegio Indio Indio Vaya O bien un colegio o un despacho de abogados Oh, un brazo Dale brazo Ya me ha hecho para veréis No me gusta que hayan... O sea, podrían haber metido más postos especiales Hay muy poquitos Ya Están en todo rato lo mismo El boomer, el brazo y el gordo y el de vez en cuando el pequeñín No hay más El de los gritos hemos visto uno Sí, sí ¿Alguien ha cogido una cosa en el suelo que ha saltado cuando yo me he muerto? Puede ser No ¿Una cosa así dorada? ¿Una caja de munición amarilla? Sí ¿La tienes tú? Vale, es que eso es para la misión O sea, eso nos dan 500 monedas y lo llevamos al final del juego José Mayor, al final nos vueltes ¿Sí estamos? ¿A qué cositas, eh? Márcalas con la Q No sé qué he hecho Ah, por aquí Me ven por culo, Ángel, dentro Pero cierra que entran, ¿eh? Pensamos en el brazo, tío Sabía que podríamos Oye Gastando balas No me gusta nada mi arma, ¿eh? Pues cambiatela, ¿eh? No he podido No he podido No ha habido ni una sola oportunidad Joder que no No he podido desarrollar un sistema de logros entre partidas Para que todo el mundo se sienta bien O sea, porque abajo pone Uno pone Me ha matado 200 infectados Sí, pero por ejemplo A mí me ha dicho Has matado 94 infectados Y a José me has matado 87 O sea O sea, claro O sea, eso es cuando No ha demostrado bien es el mierdas No, aquí es cuando Josema no ha hecho nada mejor que el resto, ¿sabes? Claro, claro Entonces te dicen Bueno, eres segundo en esto Bueno, eres segundo en esto O quizá tercero Pero así no te lo decimos Sí, sí, así es Seguro Seguro A ver Uff Cuántos actos Es una comisaría A ver Completan el error Cuatro estaminadores vivos Gracias El imposito de armas De la comisaría de policía Las armas cada vez más agresivas Aquí Las armas son Deberían estar pesadas Para proteger a los usuarios De las balas De los usuarios malignos Va a ser más difícil Eliminar a los usuarios Pues vaya Las eliminaciones Cuerpo a cuerpo Restauran Migos de salud Se vienen cosita Hostia Que no digas eso Que me da mucho Que me da mucho dolor Pobre Levi Que está chiquito No, hombre, no Hombre, ese me hace gracia Ese sí Ese sí que se puede decir Pero lo de Se vienen exclamación Cositas y estas cosas A mí me da una manía Y mira que Y mira que Y mira que podríamos Y mira que podríamos Haber jugado con ello Porque era como Vamos a empezar a umbral Se vienen cositas No, no, no Yo me dijería Yo decía Se viene, se viene Ya, pero Hay como ciertas Diferencias Entre tal, ¿sabes? Yeh, que mierda Alguien me ha puesto Aquí una carabina De basura en medio Y yo Ah, a ver Y se ha cogido A la científica Sí ¿Te sale lo de Curar de vez en cuando O una cosa mía De mis peres? De momento No me ha salido ¿Usa el armario botiquín? Ah, que hay un armario botiquín Mierda Yo ahí Ganjón Pero yo estoy a tope Joder, macho O sea Yo no ¿Dónde está el botiquín? Ah Ahí Chicos que vienen Pues ya me he sabiendo ¡Hazos ni querer! ¡Hazos ni querer! Madre mía Hay uno con casco, eh Cuidado Los de casco Se protege Hostia, hay muchos con casco Es que hay que ir a la comisaría Y están todos Son policías Dios Aguantan las balas, eh La cabeza, la cabeza No, no Pero que llevan casco O sea, lo tienes que romper primero No, no, no De un tiro te los cargas, eh Depende Con francotirador Yo le he pegado un tiro Y le he roto el casco Quiero el cuchillo, eh Lo necesito como el respirar Es que es un perque esencial, eh Sí, sí O sea, es tan bueno Respecto a los demás Joder, con el... Cuerpo a cuerpo te los matas De un puñetazo, ¿no? No, pero un cuchillo sí Ah, hecho Hacia herida la llaga Nooo Me ha aparecido un atrapante Un atrapante Estoy atrapado ¡Hoy! ¿Qué coño está pasando? Hijo de puta Es que la que hay aquí montada Si alguien hace café Me pido uno No sé, madre Un churrito de bourbon Para matar las penas Ay, no Espera, 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 espera ¡Son míos! ¡No me los quitéis! No deberías beber Recuérdame ¿Por qué somos atrapadas? ¡Oh! Toma condición ¡No! ¡Pero bueno! Ha sido muy rápido Ha dicho La puerta es la buena Hombre Habría que haberle así o sí Aquí hay uno de los nidos No hay forma de... Esa trampa te la comes Sí Pues os digo Que no puedes intentar hacer este juego en sigilo Que no curula Bueno, creo que os voy a dar la vuelta por el lado Pero eso no lo sabía nadie Por ahí hasta que lo ha dicho ¡No! ¡Me agarraron! ¡Me agarro un agarrador! Gracias por sus 25 euros Bricks Master ¿Cómo? Te ha encontrado 25 euros ¡Ah! Digo, está en streaming Y alguien le ha donado ¡Ja, ja, ja! Yo Le he donado ¿Le has dado 25 euros a Corei? Gracias por los 7 meses Gracias por los 8 meses ¡Ah! No tengo... Busca la mano de Bob ¡Uy! Chicos, ¿qué hace falta? La mano de Bob ¿Y quién es Bob? Pues probablemente un cadáver O tu perro Llevo... Llevo una minigar encima ¿Queda un nodo? Ah, vale, queda un nodo Ya no ¡Eh! ¡Eh! Son malísimas estas armas, José Son todas blancas Aquí hay armas, eh ¿Dónde, dónde? A un legendario no hemos visto ninguna, ¿no? Máximo épica Sí, yo creo que... No, no, es verdad Arma, arma No mejora, arma Ya, ya, arma no ¡Pierna! He encontrado la pierna de Bob La pierna, pero no... Pero queremos la mano, ¿no? Ya, bueno, y no hay problema Pero te ha puesto... ¿Te ha dicho que es la pierna de Bob? ¿O lo hice de broma? ¿No crees que puedes abrir una... Ah, que pone pierna de Bob Gente... ¡Josema! Por favor, dispara ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias Me duele mucho No sé dónde ha salido el saltador, eh Que Dios nos ayude No quiero ni pensar en lo que habrá en esos contenedores ¡Que nadie me lo diga! Ya lo sé ¿Qué hay? Un chaca Es la fábrica esta de dildos ¿No has visto ese vídeo? Es buenísimo En el que se fabrican dildos Como con un molde y tal Es la hostia Se ve en la cadera de montaje Súper grande A mí me gusta... Mi parte para el vídeo Es cuando sale un tío trajeado Que le debe ser el de calidad Con guantes Y con levanta una polla enorme con la mano Y está examinando en plan Sí, sí Cumple con los estándares de calidad Pues fuera broma Esa fábrica Si se gestionara como la mía Habría mil planos con Con pollas dibujadas Ya está Roto el... Roto la mierda de esta Vale, no sé cómo... No sé No he hecho nada diferente A lo que está haciendo vosotros, eh Cubre tal de la minigun No sé, a ver a mí Una mano, una mano Una mano, una mano, una mano Una mano ¡Oigo! Pensaba que era la mano de Bob No, no Ah, va, yo pensaba que te defias a la mano de Bob Un pajero, un pajero Un pajero, un pajero Otro pajero Este no lo bajamos con la minigun Madre de Dios Queda una vaina Creo que está ahí Sí, aquí Esto es una de Daru ¿A qué? Una planta de trámite de aguas Una depuradora A ver qué tenemos aquí Tengo vaina Un nido destruido Ahí también Ahí dentro Literalmente Esto es un desagrenador de estos, ¿no? Me parece alucinante Qué guapo Qué guapo, tío Yo estaba en una planta como esta En Valencia de excursión Pero no había zombi Yo no estuve Estaba trabajando, creo Sí, no viniste a la excursión Estaba currando Y yo luego de la excursión Dije, estoy cansado Me fui a casa Y tú fuiste a clase Se lo hicimos al revés Tengo la cabeza Creo que hemos activado Todas las alarmas Yo estoy matando vainas Uff, un brazo Estoy solo, ¿eh? Contra un brazo Estás muy lejos, Brick Ya lo sé, ya, pues Pues, pues Estoy muriendo Pues, me estoy muriendo No, no, te mordiaste un ratito Es que te has quedado muy lejos Ya, ya, ya ¿Ya qué? Es que estás muy lejos, ¿loco? Utiliza el brazo de Bob ¿Pero tenéis el brazo de Bob? No, yo he encontrado la cabeza de Bob Lo he encontrado, lo he encontrado A ver si podéis venir Que no hay nadie ahora conmigo ¿Cómo entro? Aquí, aquí Creo que hacía hasta el brazo ¡Ay, Dios! Que me estoy muriendo a este colozombis con el brazo Pues, mira lo que... Mira lo que me dejó, hermano ¿En serio? ¡Míralo! ¿Cómo están los coladores? ¡Ja! ¡Está increíble! Venga, abuela, que tengo el brazo de Bob ¡Vamos, José! ¡Vamos, vamos! ¡Qué chulo! Es un arma, es un arma Es un arma Me tengo que curar Me tengo que curar ¿Tú crees, Corei, que si nos ponéramos a mirar Encontraríamos todas las frases Todas las frases del proceso A lo largo de este nivel? Pues posible, ¿eh? Está bueno Si está bien diseñado Para abajo, para abajo Si lo está es 10 de 10, ¿eh? Ya ves Siguiente nivel Siguiente nivel Una almazara Una puta almazara Ahí subiendo por las líneas De... Vea, Joséma Métela ahí con ese brazo No han diseñado la textura De las tierras diatomeas Joséma Que en un minuto viene la horda ¿Puedes avanzar? Ah, vale Que hay que ponerlo así ¡Oh, que viene la horda! Yo le estaba dando Ya sé que le estabas dando Me lo imaginaba Oye, como mola el brazo ¿Queréis el brazo? No lo sé ¡Ay! ¡Es! ¡Es legendario! ¿En serio? Sí ¿Te lo puedes quedar? Sí Mi arma, toma Brazo de Bob legendario Brazo de Bob legendario Creo que me acabo de quedar sin pistola Hombre, es legendario Porque solo hay un brazo de Bob Ahora dos, lo mejor Es verdad Oye, pues depósito de armas No he visto una puta arma buena, eh En todo el brazo de Bob Vaya Infectados, eliminados, 66 4.000 de daño enemigos ¿Tú cuánto hiciste la otra vez? 27 21.000 21.000 o algo así ¿Qué me ponía a mí? ¿Qué me ponía a mí? Nada, menos eliminados que yo A ti me ponía 17 eliminados Se ha forzado mucho Me cago en tu puta madre Se ha forzado mucho Y ha usado el brazo Ok, Google Enciende la luz Pues levántate y ves tú A encenderla No está disponible por ahora No está disponible por ahora Ah, perdón No, es que tengo dos Y la otra la tengo desenchufada Mira la corriente Porque Si no, cuando le digo Enciende la luz Me las enciende todas Buah A ver Esta zona está llena de durmientes No os separéis No Mira bien Uff Completa el nivel Si que los edades resulten incapaces Odio lo de sus hirvientes Ah Lea Las eliminaciones cuerpo a cuerpo Restauran dos puntos de salud Oh, el cuchillo Y las eliminaciones son muy buenas Pero el cuchillo es el cuchillo Claro, claro No gasten munición en heria Te mataré Te voy Uh, me gusta este cargador Esta mira 20 de puntería ¿Qué es esta zona despejada? Ven tú, perro ¿Tú qué es? Supercarabina Yo no he sido Hay que bajar para abajo Literalmente todos hemos cogido las armas Que estaban ahí colgadas ¿Verdad? Tenemos que irnos No, no había nada bueno Yo tengo mis armas buenas Desde Vamos Esta carabina no la suelto Además es que la estoy mejorando O sea, activamente Ahora estoy comprando cosas Para Para darle Para darle buenas mejoras Vale, con calma Si los durmientes Cuidado Mira, esta mamá Dice lo que pienso yo Madre mía El cañón Cómo suena aquí abajo ¿No? O sea, en plan de 125 monedas Se ha encontrado Habrá que buscar otro camino Uy, esto es un puto laberinto Si, si Bueno, hay flechitas Granadas Estoy bastante seguro De que conforme la habramos Avisado a la horda Si, atraerá a la horda Tengo ganzúa Tengo ganzúa Dale Si no gastas Si no me voy a mamar Métete abajo Métete abajo ¿Qué hace esto? Ah, vale, abrí la puerta No Buena Esa no ha sido buena Me la has tirado a mi enbalans Estoy con toda la bala Cúbreme, ángel Cúbreme Espera Que hay un Hay un paro Escupidor Que descubra Mientras buscas tus mierdas Si Hay que dar más buenas A ver Podría llover Hay que ir por abajo No, entiendo Tenemos que avanzar Hace falta luz Ah, pues sí Hay que ir con Brick ¿Quién necesita munición? No me gusta Mierda, mierda Durmientes Está lleno de durmientes Está lleno de durmientes Esto, eh Lleno es lleno Todas las paredes O sea, bastantes No Un brazo Un brazo Succionador Joder Qué paranoia, eh Mirad las paredes Es que encima Las paredes Parecen Es que Todas las paredes Parecen eso Algunos Nos va a escapar No va a pagar un susto Dirás, eh Un arma De repente Era A ver A ver a quién le pasa Primero Josema tiene números Está tirando solo Por un lado Pero voy con cautela La cautela Si es como llamas A tu arma Recargando Aquí hay una bajada Hacia abajo, eh Hacia lo mismo Aquí, chicos Mira, chicos Venía de la misma Me voy yo solo Para cazar En plan de Para recuperar vida Uy, ¿esto qué es? Mira Es una Franco Franco gordo Franco, grande Uno Ángel Voy Hay dos caminos No Me he ido para el otro Me cago Es que tenía que ser Y además Pero Pero Tienes que ir tú Solito Entonces Cuidado con las paredes Que si te agarra uno Ya no te podemos Creo que por aquí Ya viene Si, no Si se juntará Enseguida Pero he sido gracioso Se ha ido solo Para el otro lado Así aprenderás Uy Madre mía Había un montón de gente Aquí pegando las paredes Como si Pero bueno Tú de dónde has salido Corre Vete a calar por ahí No va a tener mis zombies He venido a ayudarte ¿Ayudarme? Tocarme los huevos He venido Aquí hay una copeta normal Ya verá cuando tenga un bichu encima Entonces Diré Mierda Mierda Cuando acabemos esta misión Yo me marcho Y Josema Graba tú si quieres No, yo también cerraré Entonces no, cerramos Y ya está No pasa nada Pues ¿Cuándo podemos seguir? Jueves Jueves Viernes hay partida Yo jueves Tengo curso Pues ya Este fin de semana Yo no tengo nada de rol Así que este fin de semana Podemos viciar Pues este fin de semana La acabamos y ya está Bueno, en principio El sábado, ¿no? ¿El sábado? Ah, pero bueno El sábado por la mañana No, pero no vamos a jugar Si no está Sabes Ya, pero O sea Tú no sabes la historia Que hay detrás De esta partida Ya, ya Que la hay Me sabes muy mal Por María, tío Pero es que Da igual, no Pero sábado O sea, sábado Ya veremos Pero seguramente Sábado y domingo No tenemos nada de rol, ¿eh? Bueno Podemos ¿No tienes ganzúa? Yo no tengo ganzúa Espera, espera, espera Que te curo un poquito Por ahí Uy, gracias Gracias, mamá Gracias, mamá Claro, claro ¡No! Pero Pero ¿Has visto desde dónde? ¿Eh? Ya no hay brazos Iba a tirar yo una bomba Joder mía, me estoy volviendo loco O sea, me da miedo hasta mirar para atrás, ¿eh? Te lo prometo Mira, Josema Josema, 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 ven Mira Ven, ven, entra aquí Entra aquí, entra aquí Josema, ven ¿A dónde? Josema, ven, 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 ven No, Correy, tú no, tú no Vente, vente, vente Josema, entra, ven Ven En esta sala está toda la gente Que pidió tu opinión Es que los chistes esos me hacen mucha gracia Y tengo una contra Tengo una contra Tengo guardado un vídeo De este un tío que sale corriendo por la calle Y dice Yo Yo Aquí, aquí Yo Y llega hasta la cámara Y dice Hola, hola Yo Aquí, yo soy Yo soy el que pidió tu opinión Yo, yo Así que En ese vídeo O sea, que si alguien alguna vez te lo dice Lo puedes mandar Carta, gente Eh, aquí hay un botón Que seguramente cuando le demos Alertará a la horda No solo seguramente por mecánica Sino porque lo pone Si yo me leo a la horda Dice Soy Dios mío Vamos a matar a este señor antes ¿Ya le hemos llamado? Sí Sí Me mira el botón Me ha mirado Si abre y atravesamos Uh, velocidad de cambio de arma No disparéis, no disparéis No disparéis Ahí Atraviesa la puerta Pone ahí No disparéis Sí, pues tiene que terminar de abrir O sea, entiendo que se va a ir abriendo lentamente Sí, se está abriendo lentamente Ahora enseguida podemos correr y Atravesarnos Atrás, monstruos Nos separamos demasiado Hacen caso a mamá Tengo ganas de jugar en serio rollo en la segunda o la tercera dificultad Yo jugué el primer día con mis amigos a los random y eran unos puto desgraciados, moríamos todo el rato y el día siguiente jugué con varios amigos de internet Y jugamos modo en serio, tipo, vale, yo cubro delante y detrás cubrirlo, muy serio Es verdad, yo jugo con tira la polla Tú estabas, estábamos tú y yo Ah, ya se ha abierto No, no, yo me la paso en fácil y otra cosa A mí se me moló un montón Si algún día queréis volver a jugar En plan rollo como Left 4 Dead En plan solamente echar unos tardeos Vale La parte gracia es esa Echar, pues jugar de vez en cuando Nasi instala rapidillo Bueno, en una hora lo tienes Esto es un salto Hostia Hostia Mierda, me quedo sin munición No paren de subir ¿Cómo se sube? Ah, por ahí Eh, que cabalúa Madre mía, que te ha puesto todo cerdo, eh Eso que ha hecho es anti físico, eh Oh, no, 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 no Ah, pra ti Vamos, Brick, venga Salta, Brick, salta Madre mía Venga, pa dentro, va Uf Espera que Josema está acabando No quiere dejar de jugar Esto no me conviene para el SES. ¡Ale! ¡Ya está! ¡Innice! Mira, hemos mojado el dinero por no conseguir incapacitaciones. ¡Ale! 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 No, yo me voy. ¡Ay! ¿Cuántos actos quedan entonces? Unos cuantos. La mitad del juego. Si salió ayer de madrugada… Espérate, voy a mirar a ver. No, yo no puedo jugar a esto por la noche. No, sí, sí. Que no, que no. Más o menos la mitad del juego, lo mismo que llevamos. Aún no se la pasa nadie en el mundo, me parece. Hombre, alguno ha habido, te lo aseguro. Alguien no ha comido. Claro que sí. Alguien desde las dos de la noche de la noche de la noche. O sea, yo, literalmente, antes de que Dark Souls 3… O sea, creo que un día después de que saliera, yo vi un speedrun del boss final. O sea, me acuerdo de verlo en YouTube con la mala caída y con título chino, pero era un speedrun del boss final. Y yo digo, no, no puede ser. Ya verás. Ya verás cuando salga el del link. ¡Uuuh! Cómo me lo voy a jugar el día uno, ¿eh? Ese día me pido vacaciones si hace falta. No me ocurre. Yo me voy a gastar la pasta en ese juego también. Sí, sí. Yo quiero pillar la coleccionista si sale. Podemos ver cómo se juega el cooperativo y jugamos cooperativo, ¿eh? No importa. Se puede, se puede. Vale, vale. ¿Cómo se juega el cooperativo? Invocando de un lado a otro. Pero esta vez creo que no va a haber limitaciones. Bueno, chiquets, que vaya todo bien. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós.